La recuperación de dichos espacios. Todos los años vemos con mucha indignación cómo nuestras plantas públicas se ven reducidas frente al avanzamiento de los balearios privados que metro a metro avanzan con sus carpas y creen toda la plaza. Dejando pasos sin espacios a la población no pueden ni quieren pagar por sombra para disfrutar del paisaje portero de la ciudad. Esta situación se ve aprobada esta temporada 2021 debido a una pandemia que no da descanso y que obliga a que las personas estemos distanciadas cosas imposibles de lograr en la arena pública debido al asesinamiento inmoral al que nos confinan los depredarios de las playas con sus rejas y cerros. A esto se le suman situaciones de extrema violencia que vivimos todos los veranos cuando tenemos que caminar cientos de metros para conseguir una bajada pública. O nos prohíben desbustar los baños o nos obligan a cerrar la con risa porque expandan sus clientes o destruyen véganos para hacerse pasar camionetas 4x4 o utilizan arena pública a discreción para beneficiar sus intereses sin las autorizaciones correspondientes pagando una místera multa que solo deja en claro el hecho de que se prefiere pagar a respetar las ordenanzas o vierten los desechos cloacales de sus emprendimientos jurados sobre las causas naturales públicos o llenan la línea de costa de horribles infraestructuras de cemento sin respetar el ambiente de playas. Todo lo anterior a contraparas de una política municipal que no lo invierte en el parqueño ni al centro ni al cuidado de la parqueña y más si tenemos en cuenta el pago de cánones de los cobritarios de los testigos y de los cobritarios hacia el partido de general concedor lo cual es la necesidad de los cobritarios de los cobritarios bajo contratos fijados con las diferentes gestiones principales con estos mercaderes y jugadores de los cobritarios de los cobritarios es importante desmarcar del juez o su investigación o doble a cualquier ciudadano de solicitar autoridad que desarticule cualquier tipo de cierre o privación del tipo de agua, playa, librera y familia Bueno, este es el fin, acá llegaron los manifestantes en defensa de las playas públicas y esto es lo que les pude mostrar hoy, es un reclamo legítimo que la gente hace porque cada vez hay menos espacios públicos. Bueno, esto fue todo y espero que tengan lindo domingo y salgan a disfrutar del lindo clima de la primavera que tenemos en el sur del mundo.